Presentamos Chevrolet Life Store, el primer concesionario virtual del Perú donde podrás ver y preguntar cada detalle del Chevrolet que te encanta por videollamada a un asesor en tiempo real. ¿Cómo funciona? Simple, ingresas a nuestra web chevrolet.com.pe Agendas una cita, nos cuentas el Chevrolet que te interesa, nos dices la hora que más te conviene para llamarte y nos ponemos en contacto contigo. Para mostrarte por dentro y por fuera cada detalle de tu próximo auto. Luego te enviaremos un mensaje con videos y fotos en Chevrolet que te enamoró. Chevrolet Life Store, una nueva forma de comprar.